¿Quién sabe hasta cuándo? El llanto por las noches como una maldición Un mal amor, que te cruzaste en mi camino Y has marcado mi destino, mi alma sangra de dolor Un mal amor, tomaste de mi vida lo mejor Rompiste en mil pedazos la ilusión Que el cielo te perdone tu traición Si por más que intente no logro olvidarte Y si el olvidarte es peor que la muerte Yo espero la muerte como una bendición Si por más que intente no logro encontrarte Y si el encontrarte es mi perdición Perdida entre tus brazos me rindo ante tu amor Mal amor, que te cruzaste en mi camino Y has marcado mi destino, mi alma sangra de dolor Mal amor, mal amor, tomaste de mi vida lo mejor Rompiste en mil pedazos la ilusión Que el cielo te perdone tu traición Mal amor, mal amor, que te cruzaste en mi camino Y has marcado mi destino, mi alma sangra de dolor Mal amor, mal amor, que te cruzaste en mi camino Mal amor, tomaste de mi vida lo mejor Rompiste en mil pedazos la ilusión Que el cielo te perdone tu traición Mal amor, tomaste de mi vida lo mejor Rompiste en mil pedazos la ilusión Que el cielo te perdone tu traición Mal amor, tomaste de mi vida lo mejor Mal amor, tomaste de mi vida lo mejor No, 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 tomaste de mi vida lo mejor